Su nombre completo era Manuel Blanco Roma Santa y es considerado el primer asesino en serie y hombre lobo documentado y juzgado por ello en la historia de España. Afirmó que se convertía en licántropo debido a una maldición y que en ese estado no tenía conciencia. Se cree que asesinó al menos a 13 personas. Manuel nació en 1809 en Escos, municipio al norte de Ourense y lo hizo como Manuela, ya que era una niña pero con rasgos masculinos. Según los historiadores medía un metro con 37 centímetros. En 1833 decidió recorrer el mundo y cambió su oficio por el de vendedor ambulante, recorriendo gran parte del noreste de la península. Todo comenzó con una mujer y su hija que querían buscar un futuro fuera de Galicia, en una buena casa en la que servir. Manuel, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos y del mundo, se ofreció a escoltarlas hasta Cantabria, donde les prometió que conseguiría el ansiado trabajo en una casa de un cura que él conocía. Ninguna de ellas volvería a ser vista con vida de nuevo. Tras varias semanas, Roma Santa reapareció solo en el pueblo, contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para estas dos mujeres, y con una carta falsa que él mismo había redactado y que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Otras familias, alentadas por el futuro que les prometía, partieron junto a Manuel por los tenebrosos y peligrosos caminos de la Galicia del siglo XIX. Los años pasaban y los rumores se dispararon. Algo terrible te ocurría si viajabas con el vendedor y se llegaron a encontrar pertenencias de varias de las víctimas que el propio Roma Santa había vendido a otras personas. Alertado por los acontecimientos, desapareció de Galicia con documentación falsa y llegó a Toledo, en donde fue arrastrado en 1852. Va de oficio a la causa 1778, contra el hombre lobo Manuel Blanco, por varios asesinatos a Yarif, abril de 1853. Con esta sorprendente frase, se inicia el extenso sumario judicial, con más de 2.000 páginas encuadernadas en 17 tomos, en el que se detalla el primer juicio contra un asesino en serie y la única causa contra un hombre lobo de un tribunal español. Roma Santa confesó sus crímenes, el asesinato de 13 personas por instinto. En su defensa confesó ser víctima del hechizo de una meiga, una maldición que le convertía en hombre lobo por las noches de luna llena, vagando en manada por los montes, matando a cuantas personas se les cruzaban en su camino. Dijo que otras dos personas sufrían su misma maldición, Antonio y Don Genaro, y que los tres habían cometido los crímenes porque tenían hambre. Fue condenado a la pena de muerte por Garrotevil. Por sorpresa, Roma Santa fue salvado de la muerte por la reina Isabel II, que conmutó su pena por cadena perpetua. Un famoso médico francés de la época, atraído por el mediático caso, solicitó a la reina la necesidad de preservar con vida a un hombre como Manuel, para poder estudiarlo y aprender de su maldición, ya que creía que tenía la rara enfermedad de la licantropía, una enfermedad psiquiátrica que implica que la persona que la padece cree que puede transformarse en un animal, lo que le hacía irresponsable de sus crímenes. Phillips afirmaba que podía curar esta enfermedad por medio de la hipnosis, y quería experimentar con el gallego, aunque nunca llegó a pisar España para tratarlo. Su juicio duró casi dos años, y su expediente se puede consultar en el archivo del Reino de Galicia, en Coruña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!